¿Cómo vivís el día a día con bastante goles? Le preguntaba a los periodistas en la práctica y realmente están sorprendidos. Me decían, es un chico muy joven y se ha adaptado muy rápido. ¿Cómo estás acá? Muchas gracias por recibir a Coltivo Latinoamérica y a la gente de Uruguay que te ve. No, este, bueno, gracias a vos por venir. Bueno, sí, por suerte, contento, todo nuevo para mí. Vine hace seis meses, todavía me estoy adaptando a las costumbres, a otra vida. Que, bueno, que al principio se me hizo bastante complicado, pero bueno, a poco me he acostumbrando. Y, bueno, sí, lo de los goles, contento, pero, bueno, más contento porque todo el equipo va bien. Por suerte ahora pudimos quedar primero y, bueno, y feliz también, ¿no? Para hablar con los compañeros se complica bastante. Hablamos todo bien o cuando necesito decirle algo, le digo a alguien que me traduzca o algo, creo que sigue bastante complicado. Y, bueno, por suerte, sí, el técnico habla español y, bueno, puedo entender lo que me quiere decir que queda dentro de la cancha. Creo que eso ayuda bastante y anécdota no se me ocurre, pero hay bastante. Y sobre, acá se ríen atrás, atrás de cámara se están riendo, o sea, anécdota hay. Sí, hay bastante, sí. La figura del técnico es importante, ya que hablaste de Felipe Cocu, es un jugador que jugó en el Barça, que fue capitán del Barça, con Ronaldinho, que jugó con los de Boer, Davids, en fin, o sea, un tipo que tiene una mochila pesada. Y, aparte, fue jugador de la selección holandesa, en fin. ¿Qué significa la figura de él acá en el PSV, que además es figura histórica del club también? Sí, la verdad, bueno, cuando estaba en Uruguay me llamó para venir acá, la verdad que me puse a buscar y la verdad que bastante trayectoria y carrera. Creo que acá en el PSV es ídolo, la hinchada le canta, todo. Y, bueno, creo que es un ídolo acá, ¿no? ¿A quién admirás? Desde la infancia y hoy día, ¿a quién tratás de copiarle y sacarle las cosas positivas para ir creciendo como jugador? Sí, este, bueno, creo que, como vos decís, de mucho trato de sacar algo de cada uno. Este, bueno, el Nacional de Rubén Sosa, que estaba con nosotros, bueno, del Chino Recoa, de Iván Alonso también, aunque no sea mi puesto, la verdad que aprendí mucho. Definición sobre todo, ¿no? ¿Cómo define el hombre? Sí, la verdad que sí. Bueno, también de Nacho González, de muchos jugadores. Este, y bueno, y también de Lucho Suárez, la verdad que trato de mirar siempre y sacar algo que me pueda aportar a mí para seguir mejorando, que creo que soy bastante joven todavía. Ya que me nombraste a Iván Alonso, la noticia es que se va de Nacional, ¿cuál es la opinión de Gastón Pereiro que lo conoces? No, creo que, bueno, que fue decisión de él, por algo creo que decidió irse a River, no sé muy bien cuál fue el motivo, pero, bueno, desearle todos los éxitos en el nuevo club y, bueno, que obvio que siendo hincha de Nacional como soy, me gustaría que se retire de Nacional.